En agosto del año 2008, el expresidente venezolano Hugo Chávez ordenó la expropiación de la cementera de origen mexicano CEMEX. Desde entonces pareciera haber decaído la empresa. Ahora solo una de las tres chimeneas existentes de esta planta de cemento está en funcionamiento y además ocasiona una gran contaminación ambiental. El humo que botan sus chimeneas es mucho más denso y más oscuro que en otras oportunidades. Ahí se refleja el tema de la desinversión. Dice que la producción disminuyó y que el poco cemento que hacen es llevado de manera ilegal a otros países, mientras que los venezolanos deben comprar a sobreprecio el poco cemento que se oferta en el mercado. Países muy pequeños como Aruba, como Curazao, como Donaire, no tienen plantas de cemento. ¿De dónde sacan el cemento de esos países? Bueno, lo sacan del contrabando que existe en Venezuela. Antequera desmintió que el cemento que se hace en el país es usado para la construcción de la misión vivienda Venezuela que promueve el gobierno. Lo que sucede aquí es que hay unas personas de verde, uniformadas, enchufadas, que lo que hacen es triangular y burlarse de la voluntad de un pueblo y se quedan con ese dinero en su bolsillo. Mientras el diputado declaraba, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana arribaron al lugar y quisieron prohibirle que realizara la denuncia. Lara Carlos Iván Suárez, TV Venezuela